¡Buenos días, cuchuplatillas! ¿Qué tal estáis, cositas y bonitas? Bueno, pues yo súper contenta hoy, hoy me he levantado súper enérgica con muchas ganas de todo Y eso que ayer recogiendo me dieron las tantas y me dormí súper tarde Encima también echaron gran hermano y me entretuve más de la cuenta El caso es que hoy estoy súper contenta porque como es viernes, pues como cada viernes Voy a ir a casa de mis abuelos a verles Y es que esta semana la verdad es que no les he visto demasiado Y bueno, creo que también esta tarde va a librar Jonathan Y no va a tener que trabajar todo el día, así que también estoy contenta por eso Aunque todavía no tengo que cantar Victoria Y también estoy muy contenta porque esta tarde noche hemos quedado con Roberto y Natalia Y a Natalia hace mucho que no la veo y la ha hecho mucho de menos Y quiero verla ya y darle un achuchón A partir de que le ha traído un pequeñito detalle de Murcia Y quería dárselo porque le dije a Natalia que si podía venir conmigo a lo de Murcia Y bueno, ella trabaja, aparte de que le dio una tendiritis, estuvo de baja Así que no pudo venir, pero bueno, ya será En otra ocasión en la que nos escapemos y nos vayamos por ahí las dos ahí de marcha Porque sí, nos lo merecemos, eh También tengo que pasarme por correos antes de ir a casa de mis abuelos A ver si me ha llegado un paquete de una cuchufletilla que parece que se ha extraviado Y no ha llegado O no ha llegado o lo ha enviado mal O no sé, así que voy a ir a correos a informarme Pero bueno, espero que no haya pasado nada Porque encima es algo para Martina Que quiso enviar por su cumpleaños, aunque todavía es un poco pronto Pero bueno, que yo le agradezco muchísimo Así que bueno, desde aquí le quiero dar un besazo Enhorro Puede correr, pero que dice que en casa se choca contra las paredes y corre Aquí tiene pasillos, habitaciones Y aquí puede cotillar todo ¡Marty! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mama! El abuelo te llama Ha decidido que quiere sacar todos los libros de la abuela Estas muñecas que son mías de cuando era pequeña Mi abuela las odiaba porque Decían que eran ortopédicas y súper feas Venga ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a papá cuál te gusta más a ti No saben, ¿no? Me da igual, mamá Bueno, cuchuletilla, se me verá un poquito oscura Pero ya son las 8 y ya empieza a escurecer bastante Voy a casa de Natalia Que hemos quedado allí para cenar Le he dicho, ¿en tu casa o en la mía? Y como siempre suena perezosa porque siempre dice Me tengo que duchar, ya estoy en pijama Siempre acabamos en su casa En fin, por mí mejor, ¿eh? Porque así luego recojo menos Porque así luego tengo que recoger menos Y bueno, Martina está duchada Así que hoy no la tengo que la duché Ayer, ¿cómo visteis? ¿Qué más? Y bueno, pues no sé qué cenaremos Porque supongo, como siempre, pediremos algo Y... Y nada, hoy Jonathan y Roberto salen a la vez De trabajar, que vendrán juntos Y nosotras, pues hemos quedado antes Normalmente siempre quedamos antes que los chicos Porque así, pues nos ponemos al día De nuestros cotilleos Hablamos Oye, ¿qué te ha pasado? Tal cual Y bueno, cuando hay poca luz Mi cámara se vuelve loca Y pues eso Pues así nos ponemos al día De nuestras cosillas Charlamos Y se nos pasa a la tarde en un pispás Y luego ya, pues bien, esto Cenamos Y como seguramente Ellos se vayan a poner con el FIFA Porque les conocemos Y ahora con esto Que es la novedad Que ha salido el FIFA Nuevo y todo eso Están Que no cagan Si no es con eso Con el puñetero comunio Que me tiene abandonadita Porque si no El comunio es el FIFA Si no es el FIFA Es el otro juego Johnny, que me tienes abandonada Con los juegos Luego él me dice ¿Y tú me tienes abandonada Con YouTube? Que solo ves vídeos El pobrecillo también tiene razón Y para un vicio que tiene No se lo voy No voy a ser yo La que se lo quite Así que pues eso es lo que vamos a hacer Martina está ya Bastante cansadita Así que Le voy a dar allí En casa de Natalia De cenar Y Un biberón Y a dormir yo creo Mira lo que te trilla la tata Te vas a quedar con la tata Porque siempre que hablamos de ti Le decimos tata Mira lo que te trilla la tata Toma, ábrelo A ver A ver, a ver No me desprecies Y la debita tendrá que ser el titi O el tete El titi El titi ¿Qué pasa, titi? ¿Qué pasa? Tete Uy Seguro que como de Benito No se encaja ¡Qué bonita! Es para su primer cumple ¡Qué bonita! Me encanta, tía Es preciosa La quiere pa' ¿Qué haces por esto? Es un precio Es preciosa, tía Un montón Pues no me he tenido que se la ponga Para su primer cumpleaños Porque yo tengo más o menos pensado Lo que le voy a poner Y me encaja totalmente Así que ya dentro de nada Nos vamos a ir a casa Porque mañana ¿A qué hora os levantáis, chicos? ¿A qué hora entráis a trabajar? A las ocho No, ¿a qué hora os levantáis? Eso no tiene nada que ver, eh Se levantan a las seis y media Y eso les cuesta Y les duele mucho Cuando Natalia ¿A qué hora te levantas tú? Va, es que a otra Otra y media Ah Es que se quejan por vicio Ay, qué sueño Martina va a dar de sí La camiseta de Natalia Yo ya la doy ¿Y eso cuándo te la has comprado hoy? Así que nada, cochefletillas Nos vamos a ir despidiendo ya Porque si no Luego me va a dar mucha pereza Me va a dar mucha pereza Sacar la cámara Y todo el rollo Porque tengo un sueño Así que pues eso Muchas gracias por estar otro día más ahí Que si no me seguís por mis redes sociales Puedes seguirme Que ahí pongo cositas más actualizadas Y darle a me gusta Que es la forma que tenemos De saber si os ha gustado Un besito muy grande Y nos vemos mañana